Elena Furíase y Gonzalo Sierra estrenan el 2022 con una gran noticia. Serán papás de su segundo hijo el próximo verano. Tres meses después de darse el sí, quiero en una multitudinaria y flamenca boda en Cádiz, Elena Furíase y Gonzalo Sierra han anunciado que están esperando su segundo hijo. Un hermano pequeño para Noah, de tres años, que no ha podido hacer más feliz al matrimonio que tenían muchas ganas de ampliar la familia. Ha sido la revista Hola, quien ha confirmado la noticia y es que la hija de Lolita Flores estaría a punto de traspasar el primer trimestre de embarazo. Tal y como cuenta dicha publicación, Elena se encuentra a las mil maravillas y está disfrutando al máximo de esta nueva etapa como mamá experimentada. Hace apenas unos días, la pareja celebraba su cuarto aniversario de boda coincidiendo con el día de Nochebuena, te quiero. Cuatro años y sumando, escribía la actriz junto a una romántica imagen en la que mira embelesada a su marido. Después, se trasladaron a la costa para dar la bienvenida al 2022 en familia, un reencuentro en el que Elena comunicó la buena nueva a toda la familia. Todavía es muy pronto para conocer el sexo del bebé aunque tampoco tienen una predilección más allá de que venga sano y bien. Se trata de un niño muy buscado y deseado, la actriz, de 33 años, nunca ha negado sus ganas de ampliar la familia pronto. Elena Furiasé se suma así a este baby boom que ya componen María José Campanario, Carla Barbero Georgina Rodríguez, entre otras. Así, Lolita Flores vuelve a convertirse en abuela. Si hay algo que le hace especialmente feliz es pasar tiempo con su nieto. Ahora tendrá la oportunidad de hacerlo por partida doble. ¡Felicidades!